No pregúntese que creo que aquí pierdes a mentira Infiernos personales encapulcan las sonrisas No pregúntese que creo que hasta la suerte pierde En la juega socio No pregúntese que creo que aquí pierdes a mentira Infiernos personales encapulcan las sonrisas No pregúntese que creo que hasta la suerte pierde ¿Quién es lo sencillo y los hits? Solo venden, la misma shit es el free sin cuestionar tu praxis Son maniquís, tu bitch que sigue gente De materia gris, escasa para ser sin nazis Miente, la razón la tiene en la prensa Prepara mentales intensas, de violencia para gente sin conciencia Miente, aquellos que no salen de la academia Puedo entre pensar si no es decir en quien la gente agrega Miente, un antacismo es de vida, es de mil mestres Que solo queda una viola, aquí mantén este fin Miente, tu marca preferida es su maquila 90% va al ruido de la obra para que la esquina No pregúntese, que creo que aquí pierde hasta mentira Y piernos personales se camuflan la sonrisa No pregúntese, que creo que hasta la suerte pierde En la juega socio No pregúntese, que creo que aquí pierde hasta mentira Y piernos personales se camuflan la sonrisa No pregúntese, que creo que hasta la suerte pierde En la juega socio ¡Ella fue la socia!